Cuando muchos personajes hacen una novela coral, tienen que tener un cuidado y una precaución grandísima, porque en ella es como la colmena de Cela. La colmena de Cela también es una novela poliédrica, como dirían los entendidos del mundo narrativo, que a veces no los entendemos ni vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienes que darle vida a un montón de personajes. Ya os he dicho que a ese personaje le tenéis que dar una identidad plena e íntegra. El escritor, lo digo por si alguno de vosotros os queréis meter en estos verdeles, tenéis que tener siempre un control exhaustivo, hacer fichas por personaje. Pulanito, tales características. Va a ser sensible por esto, por lo otro. Se va a mover por tal zona, por tal zona. Pulanito, no sé cuántas horas. ¿Cómo emparento yo a este con este? ¿Cómo hago que coincidan en el entramado este con otro? ¿Cómo hago un intríngulis ahí de vidas y de situaciones? Que guarden coherencia, que sean creíbles, iba a decir reales. Porque a veces vivimos una novela como si viviéramos la realidad de la vida, lógicamente, ¿no? Sobre todo las novelas que tienen temas muy sociales, que son como si los estuviéramos nosotros viviendo porque son reales, como la vida misma, ¿no? Entonces, todo eso. En La Paz del Lobo lo que quise fue hacer como una especie de misión rescate. Misión rescate de unos tiempos que conocemos, como lo he dicho yo, por referencias, por documentación, por haber estudiado historia, que además, en vez de que se alicen historia contemporánea. Y bueno, y vi que tenía material de vida importantísimo que lo podía plasmar en una novela. Y bueno, rescatar la situación de cómo se vivía en esa intrahistoria de la poguerra extremeña. ¿Qué se comía? ¿Cómo se cocinaba? ¿Cuál era el folclore? ¿Cómo vestía la gente? ¿Cómo hablaban? El lenguaje, aquí hay mucho lenguaje extremeño. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo se expresaban desde los sentimientos al tú a tú o hasta incluso de una manera un poco más culta, menos culta? Es un mundo complejo. En el momento que la leáis, os aconsejo que la leáis con muchísima tranquilidad. Os va a gustar porque vais a estar viviendo un trozo de vida extremeña muy importante. Y todos nos vamos a sentir identificados, ¿no? Y bueno, es ese recorrido por un tiempo de nuestra historia que queda como testimonio. Y pienso que el testimonio se debe perpetuar porque las generaciones que tenemos, como estos niños pequeños, tienen que conocer la historia.